¡Hola! ¡Buenos días! Hoy en Cocina para Todos, ensaladilla de patatas con gambas. A petición de algunas followers, vamos a realizar un tutorial paso a paso de la elaboración de una buena mañonesa. A continuación, la salsa mañonesa. El aceite y el huevo, fundamental. Después se puede optar entre vinagre o limón, también, que sale más suave. Hoy vamos a optar por un vinagre con fuerza. Los aceites, hay quien lo hace con girasol, unas mañonesas riquísimas, hay quien lo hace solo con refinado. A mí me gusta utilizar tres cuartas partes de un refinado, bueno, como el de Ibarra, y después una cuarta parte de arbequino de oleostepa, para que le dé más consistencia. Y un peñizquito de sal. La consistencia es directamente proporcional. Si lleva más huevo, sale más líquida. Si lleva más aceite, sale más densa. Hoy la queremos líquida para la ensaladilla, así que vamos a utilizar tres huevos. Tres huevos que he sacado de hace un rato, de la nevera, para que estén más en temperatura ambiente. Hay que dejar el aceite a mano, porque si se cortara, se le añade un poquito más, un hilito más de aceite. Yo así me sale bien. Ahora voy a poner la batidora hasta el fondo. Le voy a dar, y cuando ya se vaya poniendo blanca, la vamos subiendo despacio. Y así debe de salir bien. Bueno, en el agua de haber cocido las gambas, la hemos colado para quitarle los bigotes y y vamos a cocer ahora, también viene bien para que se enfríe, para que no se encallen las patatas. Y ahora vamos a cocer las patatas. Bien cocidas las gambas, la gracia de este plato es que la patata esté muy caliente, muy caliente, para que ahora la mayonesa emulsione. La mayonesa, como está líquida, la vamos a poner por encima y el huevo va a emulsionar con las patatas calientes. Ponemos las gambitas peladas por encima. La verdad es que han salido muy buenas. Resultado de la ensaladilla de patatas con gambas. Espero que lo disfrutéis. Os dejo brindando con una copita de blanco de gómez cruzado. Buenos amigos.